El espacio de dimensión 3 contiene a la esfera S2 de dimensión 2. De la misma forma, podemos examinar la esfera del espacio de dimensión 4. Es el conjunto de puntos que está a la misma distancia de un centro. Pero, para describir la posición de un punto sobre esta esfera, necesitamos tres números. Es, entonces, de dimensión 3 y la llamaremos S3, evidentemente. No podrán ver esta esfera, que está en el espacio de dimensión 4, ya que nuestro espacio tiene solo tres dimensiones y la pantalla solo dos. Lo único que puedo hacer es servirme de su imaginación. Para entender mejor los poliedros de dimensión 4, vamos a hacer lo que hicieron los reptiles con los poliedros de dimensión 3. Inflarlos en la esfera y proyectarlos estereográficamente sobre un plano. Esta vez, vamos a inflar los poliedros hasta poner sus caras sobre la esfera S3 en el espacio de dimensión 4 y proyectar estereográficamente sobre el espacio de dimensión 3. Voy a subir al polo norte y voy a proyectar para ustedes lo que veo sobre nuestro espacio de dimensión 3. No puedo enseñarles dónde estoy, pero piensen en los reptiles que no podían ver a su colega que había subido sobre un promontorio. Hoy, estamos exactamente en la misma situación. He aquí el simplejo. Vemos bien sus cinco vértices y sus diez aristas. Claramente, en esta imagen las aristas son arcos de círculo. Una vez más, la situación es completamente análoga al caso de los poliedros de dimensión 3 proyectados estereográficamente sobre un plano. Ahora, el hipercubo lo reconocemos con sus 32 aristas y sus 16 vértices. Es más claro que el método de las sombras o el de los cortes con un espacio de dimensión 3. He aquí el 24, con sus 24 vértices y sus 96 aristas. El 120, con sus 24 vértices y sus 6 vértices y sus 6 vértices y sus 6 vértices. Y finalmente, el 600. Agreguemos ahora las caras bidimensionales para ver más claramente. El simplejo, con sus 10 caras triangulares. Agreguemos ahora las caras bidimensionales para ver más claramente. Por supuesto, las caras bidimensionales son pedazos de esfera, de la misma forma que las aristas son arcos de círculo. El simplejo gira en el espacio de dimensión 4 antes de ser proyectado estereográficamente. Recuerden cuando hacíamos rodar la Tierra como una pelota y observábamos el movimiento de los continentes. A veces, una cara pasa por el polo de proyección y la proyección es entonces infinita. Parece que explota en la pantalla. Echémosle un ojo al hipercubo. Ven que el espacio está dividido en 8 zonas cúbicas que constituyen las caras tridimensionales del hipercubo. Las caras bidimensionales son cuadrados, un poco curvos y torcidos. Hay 24. El espacio está dividido en el espacio de las caras tridimensionales del hipercubo. El espacio está dividido en el espacio de las caras tridimensionales del hipercubo. El espacio está dividido en el espacio de las caras tridimensionales del hipercubo. El espacio está dividido en el espacio de las caras tridimensionales del hipercubo. El espacio está dividido en el espacio de las caras tridimensionales del hipercubo. El espacio está dividido en el espacio de las caras tridimensionales del hipercubo. El espacio está dividido en el espacio de las caras tridimensionales del hipercubo. El espacio está dividido en el espacio de las caras tridimensionales del hipercubo. Mi preferido, el 24. Admírenlo, el 24 es verdaderamente una maravilla, 24 vértices, 96 aristas, 96 triángulos y 24 octaedros. Vemos ocho aristas que salen de cada vértice. Música Música Ahora el 120. Vamos a entender mejor su estructura. Música De cada vértice salen cuatro aristas. Música Sus caras bidimensionales son pentágonos. Música Hay 720. Música 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 ¿No les parece impresionante? Música 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 Terminemos con el 600. Con sus 600 caras tridimensionales en forma de tetraedros, sus 1200 caras triangulares, sus 720 aristas y sus 120 vértices. Música Créanme, hay 14400 simetrías del espacio de dimensión 4 que preservan este objeto. Música Listo. Música Hemos terminado con la primera exploración de la cuarta dimensión. Música Esta dimensión contiene muchas maravillas. Música Cada dimensión tiene su particularidad, pero hay que decir que la cuarta es la más bella. Música ¿Por qué? Tal vez porque finalmente tiene una especie de realidad física. Música La teoría de la relatividad de Einstein, desarrollada a principios del siglo XX, postula que el espacio y el tiempo están de cierta forma mezclados en un espacio-tiempo de dimensión 4. Música Un punto en este espacio-tiempo es un evento caracterizado por su posición espacial X, Y, Z y por el instante T en el que ocurre. Música Para estudiar la física relativista, se necesita entender la geometría de dimensión 4. Música Es interesante comentar que el descubrimiento de esta geometría de dimensión 4 antecede por unos 50 años al descubrimiento de la relatividad. Música Otro pequeño intercambio entre las matemáticas y la física que hace enloquecer a la historia de las ciencias. Música Otro pequeño intercambio entre las matemáticas. 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 Otro pequeño intercambio entre las matemáticas. Otro pequeño intercambio entre las matemáticas.